Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Hernández y trabajo como subdirector aquí en Casa de la Cultura de Teuchitlán. Solamente para invitarlos a que vengan a conocer Teuchitlán o la gente que es de aquí, se acuerde de su pueblo, todavía nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, vamos a hablar un poquito sobre Casa de la Cultura, ya que Casa de la Cultura cuenta con una sala de proyección donde se proyecta normalmente el video documental de los huachimontones, que tiene imágenes virtuales y nos explica y nos habla de esta civilización que ocupó este espacio en el occidente de México y fue la más importante en el occidente de México, ya que esta nos da identidad a toda la gente que vivemos en México. Recordemos, huachimontones no solamente es de Teuchitlán, sino de toda la gente que vive en el occidente de México, pero nosotros los teuchitlenses estamos orgullosos de ello. Gracias a Videos de México por promocionar, hablar y difundir Teuchitlán. Muy bien, nos encontramos ahora en la pequeña sala de museo, me está acompañando Salvador Villalobos, yo creo que todos nuestros hermanos en Estados Unidos teuchitlenses lo recuerdan, a Chava el ánima que le dicen, bueno, él es el super guía de huachimontones, está especializado en la cultura de la región Valles y vamos a hablar un poquito sobre rituales y ceremoniales de nuestra civilización que hoy se conoce como tradición de Teuchitlán. Estas maquetas cerámicas que encontramos en esta vitrina, en realidad son réplicas. Algunos de ustedes, los que viven en Los Ángeles, pueden tener la oportunidad de conocer o ver las que son originales, ya que la mayoría de estas maquetas originales se encuentran justo ahí, en el Museo de Arte de la Ciudad de Los Ángeles. Estas maquetas nos muestran claramente lo que les decía hace un momento, rituales y ceremoniales. Encontramos por ejemplo esta, que es el juego de la pelota, que es un ritual muy muy importante, de hecho de los más importantes en las civilizaciones antiguas. El que está arriba, que es el baile de la cadena, este también es como una danza, lo que hoy se conoce como danza. También tenemos acá, de este lado, un cortejo fúnebre, que muestra claramente sacerdotes con ofrendas justo al frente del cadáver o del cuerpo. Y este que vemos acá arriba, es el ritual del volador. Con este se le rendía culto al dios Ehecatl, que es la máxima deidad para la tradición teuchitlán. Si vamos un poco hacia esta parte, de lo que es el pequeño museo aquí en Teuchitlán, vamos a poder encontrar figurillas de tipo somorfo o antropomorfo, representaciones de deidades, de músicos, de sacerdotes, mujeres cargando a sus niños. Y en cuanto a la fauna, bueno podemos encontrar el perro, un perro muy importante, que podemos encontrar aquí, sentadito, que lo conocemos en México como Xolo Itzcuindle. Él era un guía muy importante para nuestra gente cuando morían. Es el guía espiritual en realidad, que se encargaba de llevar a las personas de la tierra, nueve niveles hacia el inframundo para que descansara. Vamos a ver ahora, en este espacio, algo muy importante, ¿sí? La obsidiana. La obsidiana era la base de la economía de nuestra gente hace dos mil años, ya que ellos no conocían los metales, la obsidiana fue trabajada de manera masiva para elaborar todo tipo de objetos, de uso cotidiano, de uso ceremonial y también joyería. Voy a ceder el micrófono a mi compañero Osvaldo para que cierre esta charla en este pequeño lugar de exhibición. Muy bien, pues ya no nos queda nada, Salvador ya nos explicó prácticamente todo. Solamente hacer la invitación, invitar a toda la gente que a través de este medio nos ve, videos de México exactamente, nos ve, invitar a los que vengan y conozcan Teuchitlán. Teuchitlán es el lugar donde está el centro ceremonial más importante de Occidente de México, el cual vino a cambiar la historia de la arqueología en el mundo, ya que los edificios de forma circular son únicos en todo el mundo y pertenecen a la arquitectura de la tradición teuchitlán. Bueno, nuevamente invitarlos que vengan a conocer este pueblo, los que no lo conocen y los que ya han estado aquí, regresen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.